Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector avícola de esta semana. Desde la dirección del Senacica reiteraron su postura de potenciar las importaciones cárnicas, esto con la finalidad de mitigar los efectos de la inflación en los alimentos. BN Capital Manosmen denunció ante la Fiscalía a Bachoco por daño patrimonial, derivado de la intención de compra en sus acciones de la empresa por debajo de su valor justo. En el Yuzda estimaron que si no se presentan más casos de influenza aviar en su parvada comercial, este año su producción de huevo incrementaría y el costo se regularía. En el Come Carne lamentaron que la delincuencia de nuestro país sea un factor para el encarecimiento de la carne, ya que la inversión en seguridad debe trasladarse al consumidor. La Asociación Latinoamericana de Apicultura se despidió y agradeció el trabajo de Juana Isela Galván en la dirección ejecutiva durante cuatro periodos presidenciales. Dania Ferrera entrará en sustitución. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.